Vamos a ver como actualizar la PCP al firmware 660ME, bien lo primero que hacemos es encender la PCP, bien, vamos a ver la versión del firmware actual, para eso nos vamos a ajuste el sistema, información, a ver, información del sistema, bien, y ahí vamos a ver la versión 5M334, bien, es un custom firmware que ya tenemos previamente, ahora nos vamos al menú de juegos, memory stick y seleccionamos la actualización. Ok, ahí se hace la comprobación de que tengamos todo en orden, ok, ahí está chequeando el 660PB, ok, y nos dice que presionamos X para iniciar el update y en dado caso de que no lo querramos R, presionamos X, ok, lo vamos a esperar, ahí vemos entonces como lees de la batería, perdón, de la memoria, bien, y ahí empieza la actualización, le damos a siguiente, aceptar, confirmar, y comienza la actualización como tal. Como este procedimiento puede tardar un poco, yo voy a adelantar el video para salvar un poco de tiempo y espacio. aquí ya prácticamente ha terminado la instalación, falta ya poco, bien, nos dice, se ha completado la actualización, pulsa el botón X para reiniciar, pulsamos X. Ok, y ahora vamos a verificar la versión del firmware actual, para eso nos vamos a ajustar el sistema, información del sistema, y ahí vemos la versión 660ME.